El metro 55, ahora estoy pasando un mal rato, me duele el estómago bastante, sensación de vómito, hace mucho calor, demasiado. Muy buena familia, bienvenidos un día más al canal, estamos a poquísimas horas de la transilicitana de 100 kilómetros aquí en Elche. Primera participación mía en esta mítica carrera de 100 kilómetros, tenía muchísimas ganas de venir. Hace solo 6 días corrimos la Manatón de Castellón, ya sabéis que aquí es un reto tras otro y con muy poco descanso entre ellos. Pero corrimos ese maratón, mejor marca personal, 2 horas 55 minutos, lo tenéis en el vídeo anterior que subimos al canal. He venido retado gracias a la gente de Maldito Running, desde aquí dar las gracias a Erika y a Vivi por este pedazo de reto que me han propuesto. El recorrido de la transilicitana son 100 kilómetros, no tiene mucho desnivel para ser una ultra, por lo tanto es un terreno bastante pistero. Tenemos zona de playa, tenemos zona de asfalto y la zona que tenemos de montaña no es muy técnica. Por lo tanto al final voy a correr con las Adidas Ultra Bus 20. Como os digo son de asfalto pero bueno, tienen muy 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 poquito taco, va a ser yo creo suficiente para esta carrera. Calcetines de pacífico, son excursenas 12 horas corriendo en cinta. Por aquí tenemos algo de material sólido, un par de barritas veganas de foodspring, bolitas proteicas también de foodspring. Recuperador que me haré supongo que de mitad de carrera para adelante para hacerme un par de bidones para ir recuperando con BCAAs y glutamina. También de foodspring, como no, como siempre sabéis que en foodspring tenéis un 10% de descuento en cualquier producto que pidáis con el código P2FOLLOWFSG. Spam. Pastillas de sal, también tomaremos una cada hora. Aquí llevo un voltaren por lo que pudiera pasar, por si acaso. Sunto 9, para ir viendo sobre todo el tiempo de cuando tomarme pastillas de sal, cuando tomarme los sobres de carbohidratos. En fin, para ir controlando un poquito el tiempo y la distancia, para saber en qué kilómetro exacto estamos en cada momento. El ritmo medio no tiene mucha importancia en esta carrera, voy a ir a sensaciones y a disfrutar. Carbohidratos como siempre de Mauten, llevo varios sobres, llevo también un gel a modo de emergencia por lo que pueda pasar. Pero sobre todo quiero tirar mucho de los habituallamientos que nos pone la organización. Así que comeré mucha fruta, comeré mucho sólido que nos pongan allí, frutos secos y beberé también de los habituallamientos lo que nos pongan. Mochila T-Rex de Adidas nueva, vamos a estrenarla en esta competición a ver qué tal nos va. Tenemos un litro de líquido encima. Y equipación también de Adidas, vamos a llevar mallas compresivas y una camiseta de tirantes. Aquí la temperatura es bastante buena, de hecho yo hacía mucho calor. Así que vamos a correr en tirantes y por aquí gorrita también. Si no sellamos no seremos finishers, así que pasaporte encima. 5 minutos para la salida, familia, bienvenidos a Elche. Vamos a por esta trans-hélicitana de 100 kilómetros a ver cómo se nos da. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío. ¡Gracias! Bueno, pues aquí estamos, 7 kilómetros, regulando ritmo, tranquilo, esto es muy muy largo y hasta kilómetro 50 no empieza la verdadera carrera, así que vamos a guardar fuerzas, qué bonito. Somos perdidos. ¡Qué calor! ¡Qué calor! 11 kilómetros. Kilómetro 15, cogemos un poco de asfalto, hemos pasado ya al primer tramo de montaña, el poco desnivel que había en la primera parte de la carrera, ahora ya no cogeremos desnivel hasta el kilómetro 50 más o menos, así que ahora todo bajadita, paso llano hacia abajo, algo favorable. Así que de momento vamos a regular, que la carrera viene luego. Y como os he dicho, en el kilómetro 7 nos hemos perdido un grupito de 10 corredores, mira que es difícil perderse porque está súper bien marcado, pero cuando se pierde el primero todos van detrás, pero bueno nada, no ha sido mucho tiempo. De momento los ultra boost perfectas. Este tipo de carreras son muy traccioneras, engañan mucho porque es un terreno que es relativamente fácil para correr, pero son 100 kilómetros. Entonces el cuerpo te pide apretar, correr, en casi todos los tramos, pero hay que meter cabeza, hay que meter cabeza, regular, bajar el ritmo, porque esto es muy largo. Ahora iremos bajando hasta llegar a la playa, en el kilómetro 50 más o menos. Ahora mismo kilómetro 18, y como veis ya voy prácticamente solo, somos mil participantes, y voy solito. Mira cómo está esto. Paso de mojarme los tobillos, mierda aquí no puedo ya, con los pies mojados, se nota que no estoy fresco fresco por la maratón de Castellón, que han pasado solo 6 días, pero bueno, creo que podríamos estar peor, así que vamos a darle. Si podemos acercarnos a las 12 horas de carrera, sería para mí un tiempazo, pero sin presión, a sensaciones. Vamos allá. Acabamos de sellar el segundo avituallamiento, kilómetro 23, y seguimos. Hemos comido un poquito de plátano, naranja, he bebido, en breve me toca tomarme otra pastilla de sal, y algo de polvos de maurten, de carbohidratos, y con eso vamos tirando. Un poquito más de asfalto. Un poquito más de asfalto. Qué bien, muy bien. Kilómetro 40, y estoy bastante jodido, las piernas no tiran, estoy bastante cargado. Vamos a por la primera maratón. kilómetro 45 llegando a la playa vamos como duele ya kilómetro 48 y ahora sí ya se ve el mar así que vamos a pisar la playa en breves un tramo de arena y yo aguantando como puedo 50 kilómetros mitad de carrera hace un calor horroroso mirad como voy perdiendo sales voy tomando pastillas y bebiendo pero es heavy bueno ahora empieza la carrera mucha fatiga y ahora viene un poquito de desnivel así que nada como ya hemos hecho tantas veces luchar y reponerse vamos kilómetro 55 ahora estoy pasando un mal rato me duele el estómago bastante sensación de vómito hace mucho calor demasiado todo se va a hacer largo es va a hacer largo 57 kilómetros 6 horas de carrera momento crisis vamos 65 5, sigo con dolor de barriga, que me van a decir al baño. 7 horas de carrera. Hola. Hola. 1,5 km. 75, último es 25. Iba picando para arriba, ha tocado una parte con desnivel, así que vamos a apretar vientes. A por ello. Por fin, joder, por fin. Parece que me he recuperado un poquito. Vamos. Llegamos 9 horas en el día de carrera. Siempre hay luz al final del túnel. Kilómetro 88 de carrera y empieza la fiesta. Después de 88 kilómetros, rampaza. Vamos a darle. Por cierto, si tenéis curiosidad por lo que estoy escuchando, mientras corro, estoy escuchando Il Divo. Música tranquilita. Bajando pulsaciones. Relax. Estamos en la parte final ya. Qué duro, macho. En qué momento me dejo yo liar para estas cosas. Y lo peor es que siempre lo digo. Siempre, siempre, siempre. Y vuelvo. Y vuelvo. Vale, acabamos de coronar 89. Ahí está la antena. Y ahora sí que ya bajada hacia Elche. Ya, pensando en la meta. Encarando la parte final. Vamos, 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 familia. Esto está hecho ya. Vamos, va. Vamos. Bien luchado, bien peleado. Vamos, va. Acabo de salir del último vitaleamiento. Kilómetro 93. Ahora sí que ya no queda nada. Se va la luz frontal. Y vamos a por esta meta de la Transliptana 100 kilómetros 2020. Vamos. Duele todo. Me escuece todo. A partes iguales. Vamos, familia. Kilómetro 98. Y esto no se hace. Esto no se hace. Eso verde de ahí, salud, es mi hotel. Me van a hacer pasar por la puerta del hotel después de 98 kilómetros. Eso sí que es una tentación. Madre de amor hermoso. Venga, entramos en Elche y ya a meta. Tengo unas ganas de sentarme, de tirar los putos bastones y descansar y tumbarme en la cama. Buah, estoy muerto. Pero lo tenemos, va. Lo tenemos. Y ya está hecho. 102 kilómetros. Y aquí está la mira. Vamos. 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 Ahí está. ¡Otro! ¡Otro participante! ¡Vamos! Familia, tenemos la medalla Translicitana conquistada Despido el vídeo aquí desde la habitación del hotel Porque Estoy muerto, 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 muerto Es una carrera Que es traicionera porque es muy, muy, muy rápida Toda la primera mitad Incluso hasta el kilómetro casi 80 Es muy, muy horrible, te invita a correr la carrera Y luego lo pagas Porque luego en el 85 Te hacen subir a una antena Y ahí te acaban de romper completamente Y toda la parte final se hace durísima Pero bueno, lo hemos conseguido Son 102 kilómetros 12 horas, 22 minutos 33 segundos Clasificación creo que al final es 65 de la general Eso da igual Al final el reto era terminarla Hace solo 6 días que hicimos la maratón de Castellón Entonces El reto era conseguir terminar los 100 kilómetros Y no relajarme porque la semana que viene Tenemos la media maratón de Benidorm Así que esto no para Aquí no nos relajamos Si no estás suscrito al canal todavía Suscríbete ahora Porque esto es así Reto, 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 reto Motivación Y ir consiguiendo nuevas metas Vamos a descansar Y a por más retos Nos vemos muy pronto Y mira como han terminado las zapatillas Me voy de cabeza a la bañera Hasta el próximo vídeo Familia Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!